¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy docente e investigador, entonces mi día a día involucra actividades de docencia y de investigación. Entonces, en época docente, pues la actividad se descompone en la preparación de clases, ir a las aulas, atender a alumnos, etc. Y la otra parte del trabajo es la investigación, que a veces resulta un poco, para la gente que no está muy metida en el tema, resulta un poco mágico, raro, no muy bien definido. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos dedicamos a la investigación? Concretamente, en mi caso, yo estoy haciendo investigación en el área de sistemas de computación y dentro de sistemas de computación, el área de inteligencia artificial. Por eso estoy trabajando en el grupo Instituto de Inteligencia Artificial, el Instituto Valenciano. Entonces, yo particularmente lo que hago es tratar de emular el razonamiento humano, inteligente, en programas informáticos. Es decir, un programa informático es básicamente una secuencia de pasos que resuelven un problema. Y entonces, en esa secuencia de pasos se puede aplicar formulación matemática, tan sencillo como una calculadora, o algo un poco más complejo, que intenta no solamente utilizar la formulación matemática, sino que también tratar de solucionar o tomar decisiones utilizando un razonamiento similar al humano. Nosotros humanos, cuando razonamos o decidimos en una determinada situación, siempre tenemos en cuenta un montón de variables que estamos observando. O sea, ¿qué ocurre o qué es lo que yo, como persona, deseo en un momento determinado para seguir actuando? Y eso es convertirlo en una herramienta informática. Exacto. Entonces, de esa forma hacemos que nuestras funciones informáticas sean un poco más inteligentes, entre comillas. O sea, nunca, bueno, hasta ahora por lo menos no se ha llegado todavía a ese nivel de equiparación de la inteligencia artificial con la inteligencia humana. O sea, los humanos siempre serían, hasta ahora somos más inteligentes, por supuesto, porque la definición de la inteligencia viene desde el mundo de las personas. Pero entonces lo que tratamos es que nuestros algoritmos, nuestras funciones, nuestros programas sean un poco más eficientes, que tomen una decisión un poco más acertada, y no solamente fijándose en fórmulas matemáticas, que a veces no son, sobre todo en un entorno, por ejemplo, social, ético, por lo general no es suficiente, ¿vale? Porque tenemos que tener en cuenta otras cosas, ¿no? ¿Y crees que se podrá llegar a ese límite? A ese límite. De ser tan inteligente, ¿cómo? Claro, es complicado, o sea, los ordenadores tratan de llegar, de aumentar su capacidad de inteligencia utilizando la velocidad de cómputo, porque en eso sí que son mucho mejores, o sea, la informática es mucho mejor que el razonamiento humano en ese aspecto. Entonces, con eso intentan paliar esa otra parte que no está todavía tan bien modelada, ¿no? Pero, bueno, se entiende que todo nuestro trabajo en esta área de investigación lo que pretende justamente es hacer que en el futuro, no sabemos cuándo exactamente, pero lleguemos a tener algoritmos, programas que tengan esa capacidad superior de razonamiento, ¿no? Muy similar a la nuestra. ¿Y qué es lo que le decide a Adriana Gilet dedicarse a esto, a este campo? ¿O quién le anima? ¿Quién fue su referente? Si lo hubo. Sí, sí, bueno, realmente a veces la vida, o sea, es como complicado, ¿no? Tomar una decisión, o sea, tú no naces decidiendo, yo me voy a dedicar a la investigación. O a lo mejor hay gente, pero esa no fue mi situación, ¿no? Yo soy paraguaya, yo estudié informática en Paraguay y tuve una beca de investigación de la Agencia Española de Cooperación Internacional con la que vine a la Universidad Politécnica. Entonces, fue mi primer contacto con el mundo de la investigación, porque en mi país se hace muy poca investigación hasta ahora, en aquella época menos todavía. Entonces, aquí descubrí un mundo que realmente me atrajo, porque era como ir un paso más, o sea, no es simplemente dar a un problema tratar de solucionarlo para un mundo de un programa comercial, sino es aportar un poco más, o sea, es la creatividad a un nivel un poco más avanzado, un poco más razonado, un poco más estudiado, ¿no? Entonces, eso realmente me atrajo, entonces ahí empecé y luego ya fui encadenando algunas becas y posteriormente ya con plaza de profesor, pues ahí la situación pues se estabiliza, entonces te da muchísimo más tranquilidad y una capacidad, o sea, posibilidad para hacer... Seguir avanzando. Exacto. Y desde entonces, Adriana, desde esa beca de la Agencia Española de Cooperación hasta hoy, o incluso previamente, ¿ha habido alguna persona que te haya marcado, alguna profesora, algún profesor que digas, Adriana se dedica a esto de la investigación en informática y en inteligencia artificial? Porque aquel profesor, profesora, me caló. Sí, realmente no hay uno al que pueda definir yo. Debido a esta persona, yo he tomado esta decisión. Yo creo que es la suma de todos, de todos los que han participado de alguna forma en mi trayectoria desde el principio hasta ahora, pero no solamente del mundo de la investigación, sino tú vas viendo y conociendo la pasión con que mucha gente trabaja y todo eso te va motivando y te va dando también un poco más de ganas de decir, pues yo puedo hacer algo así aunque sea en un entorno diferente. Entonces, no tengo un referente concreto, es la suma de muchos que yo he observado y que sigo viendo y que poco, con lo que pueden y con todo lo que hacen, van aportando a todo lo que se desarrolla. ¿Y algún momento concreto, Adriana? Bueno, sí, yo creo que cuando estuve haciendo la tesis doctoral, fui abriendo camino en una línea de investigación que no estaba todavía visitada en mi grupo de investigación. Fue muy duro al principio porque cuando uno empieza a hablar o proponer ideas que son como muy diferentes a lo que hasta ese momento se estaba viendo en esa área, pues por lo general no es muy bien recibido. O sea, hay gente que no le parece muy, muy correcto. Pero bueno, eso luego, a partir de eso, tú parece como que te vas esforzando un poco más para convencer, para explicar lo mejor y entonces te vas dando cuenta que poco a poco vas consiguiendo calar. O sea, tu tema de investigación, tus ideas, tienen algún tipo de respuesta o de acogida. Y entonces, a partir de ahí, ese sería el punto que yo identifico como que fue crucial en mi carrera de investigadora. Yo, concretamente en la inteligencia artificial, yo hago inteligencia artificial distribuida aplicado a los sistemas de fabricación inteligentes. Entonces, el enfoque con el que abordamos la solución en aquel entonces era pionero en el sentido de que había muy poca gente que se dedicaba a eso y poco a poco, con el paso de los años, se ha visto que ha habido más gente que se ha dedicado a ese entorno y hoy en día se está viendo que es uno de los elementos claves para la implementación de las fábricas del futuro. Exacto, porque hoy en día sí que tenemos a nuestro alcance de forma muy sencilla todas las tecnologías que son necesarias, Internet de las cosas, Cloud Computing, Edge Computing y todo esto. Entonces, nosotros, nuestro trabajo fundamental es hacer que todos estos programas que controlan las distintas máquinas o herramientas que existen en un entorno de fabricación tengan capacidad inteligente, capacidad optimizada de cómputo. ¿La inteligencia artificial es la nueva revolución industrial, Adriana? Sí, bueno, claro, bueno, una de las que están aportando para que esto vaya evolucionando más todavía. Sí, efectivamente. Y en la Comunidad Europea es uno de los ejes fundamentales que la Comisión Europea está intentando fomentar con un montón de impulso, que básicamente es mucho dinero para financiar proyectos de investigación que tengan incluido componente de inteligencia artificial, pero tampoco se acepta cualquier tipo de inteligencia artificial. O sea, tampoco es que hayan varios tipos de, pero el foco o el interés fundamental de la estrategia europea es que la inteligencia artificial sea ética o responsable, que a lo mejor en el resto del mundo, en países como Estados Unidos, en los países asiáticos, no es el foco fundamental la ética en la inteligencia artificial. Aquí sí que Europa ha apostado por ir hacia ese entorno. ¿Ese sería uno de los principales retos de Adriana, que es la contribución hacia esa inteligencia artificial ética y responsable? Desde luego, sí, porque eso hace que los investigadores que desarrollamos inteligencia artificial no solamente tengamos que centrarnos en la capacidad de razonamiento de nuestros algoritmos, de nuestros programas, sino que además tendremos que ser capaces de hacer ver, cuando enseñamos la propuesta o la solución de nuestros algoritmos, hacer ver del por qué se toman esas decisiones. De que esa decisión es éticamente correcta o es responsable para el entorno en el que se está ejecutando. Eso es clave para que la inteligencia artificial no se vea como una amenaza, sino como un apoyo. Efectivamente, o sea, es uno de los elementos clave para que el usuario de nuestras tecnologías, cualquier persona tenga confianza en las propuestas de solución o las respuestas que da la inteligencia artificial para los distintos entornos en los que se puede ejecutar. O sea, hoy en día nosotros estamos básicamente en cada momento guiados por un dispositivo electrónico que dentro tiene un algoritmo, una función que está guiando, controlando, controlando a lo mejor es una palabra muy fuerte, pero está apoyándonos en cada momento para realizar distintas actividades. Entonces, cuando esa herramienta la vemos muy caja negra, que no sabemos realmente qué está haciendo con la información que está obteniendo, o por qué me está indicando o recomendando determinadas acciones, pues yo voy a tener menos confianza. Cuando aquello vaya abriéndose y yo pueda entender el porqué de una recomendación o pueda entender cuándo es necesario hacer caso a esa recomendación y cuándo a lo mejor, pues no. Yo, de humano, siempre tendré la capacidad de decidir, pero tener mayor información, más clara y abierta, seguramente mi confianza hacia esos dispositivos va a ser mucho más grande. Vamos a ir cerrando y lo hacemos cambiando de enfoque, aunque en este caso el mensaje va dirigido a, yo creo que en general, pero sobre todo a aquellos que quieren ser como Adriana Giret, por ejemplo. Hemos hablado de cómo se inició Adriana en este campo de la investigación. ¿Qué consejo darías, Adriana, a chicas y chicos que quieran primero iniciarse en este mundo de la investigación y después daremos un pasito más para atrás todavía? Vale. Bueno, este mundo de la investigación, para poder estar en este mundo de investigación hay que tener mucha capacidad de esfuerzo. o sea, es la responsabilidad, el ser muy consciente de que las cosas se consiguen, pero se consiguen a un tiempo no muy rápido y tener eso, capacidad de esfuerzo, compromiso con el trabajo y entender que lo que se desarrolla en el mundo de la investigación muchas veces no es un trabajo que de entrada te pueda dar una respuesta positiva, pero también respuestas negativas pueden ser válidas porque simplemente sirven para confirmar que una teoría inicial no era la correcta. Hay una definición que es común en todas las entrevistas que estamos haciendo que es una carrera de fondo, la investigación, con obstáculos pero con éxitos muchas veces. Exacto. Y sobre todo los éxitos en este mundo son muy reconfortantes en el sentido de que cuando lo consigues, como te ha costado tanto esfuerzo de tiempo, de creación, de estudio, de análisis, y luego cuando lo consigues, sea lo que sea que sea lo que consigues, la alegría es muy grande, ¿no? O sea, la alegría en la investigación a lo mejor, yo qué sé, puede medirse de forma diferente a lo que en otros entornos, pero el investigador sí que agradece esas situaciones en las que consigue, ¿no? ¿No? Aquello por lo que está trabajando tan duramente, porque es que yo creo que la carrera investigadora es de trabajo duro, o sea, duro en el sentido de que no desconectas por lo general, o sea, no es un trabajo que tú vienes al despacho o donde estés desarrollando al laboratorio y luego te vas a tu casa y se desconecta, o sea, los problemas te acompañan porque como son problemas que tú los tienes en la cabeza y tratando de solucionarlos todo el rato, pues... Están contigo, te acompañan en casa, te acompañan cuando sales a andar, te acompañan... Casi durmiendo también, ¿no? Es duro, pero reconfortante. Eso sí, eso sí, mucho. Y decíamos que íbamos a dar todavía un pasito más atrás para aquellas, ahora nos vamos a centrar en el ámbito, en el binomio STEM y estudiantes y chicas estudiantes, para aquellas chicas que duden si elegir o no una carrera, técnica, o cómo, ¿qué mensaje darías tú para intentar revertir esas cifras que dicen que hay un descenso y continúa habiendo bajo índice de estudiante femenino en estas carreras? Desde luego que el elemento fundamental para tú poder decidir a qué quieres estudiar en el futuro es también esa capacidad que tengas tú que ya viene contigo, ¿no? O sea, a lo mejor hay un grupo de gente que es muy buena para carreras de letras, de humanidades, ¿vale? Y está el otro grupo que es a lo mejor mucho más técnico, en el sentido mucho más con capacidades matemáticas, de análisis matemático. Entonces, primero, es tomar la decisión, porque claro, ambos mundos se puede decidir, coger o seguir una carrera investigadora, por supuesto, pero yo voy a centrarme en un mundo que controlo yo, que es la técnica, ¿no? Entonces, cuando tú tienes, evidentemente tú te das cuenta que entre todo lo que has visto de estudios previos, tú te das cuenta que tienes habilidades o simplemente te interesa mucho más aquello que tenga que ver con la matemática, física, química, pues evidentemente esta rama técnica es la mejor. Es tu camino. Exacto, es tu camino. Luego, ¿cómo decidir si luego después de acabar la carrera me meto en el mundo de la investigación? Yo creo que hay un paso que nos puede ayudar, o que puede ayudar mucho a esa gente que está todavía en ese momento de decidir, que es cuando está haciendo el proyecto final de carrera. Hay muchas posibilidades de desarrollar proyectos final de carrera asociados a grupos de investigación en la Universidad Politécnica. Y eso es muy bueno, porque te enseña un mundo que muchas veces es muy difícil de conocer si no estás dentro con todas esas herramientas y ese potencial que tiene la Universidad Politécnica en cuanto a la investigación. Hay tantos grupos muy buenos de investigación en esta universidad y entonces habría que aprovecharlos. También hay muchos profesores, la mayoría de profesores, casi todos, de la Universidad Politécnica desarrollan también labores de investigación. Entonces, siempre sabrán guiar muy bien a estos alumnos que hacen su proyecto final de carrera y quieren a lo mejor descubrir un poco más qué puede aportarles a su formación la rama de investigación. Entonces, ahí hay un periodo en el que se puede aprender, se puede descubrir. Y entonces, si el alumno ve que le interesa, que le gusta, hay posibilidades también luego de conseguir becas en la universidad y hay que aprovecharlas. ¿Fue tu caso, Adriana? Exacto. Mi caso fue ese justamente. Y yo mucha gente que conozco en mi grupo de investigación tuvieron situaciones no exactamente iguales, pero siempre empezando con becas al principio de cooperación, a lo mejor de poca ocupación, es decir, medio tiempo, y luego vas descubriendo que te gusta y ves que puede haber un futuro ahí interesante, pues sigues por ahí. La única desventaja hasta ahora, bueno, sobre todo en los últimos años, ya hace bastante, yo creo que hace 10 años, que la carrera de investigador, o sea, empezar a entrar como ya con una plaza de investigador dentro de las universidades españolas es difícil, por la falta, o sea, la situación económica, pues no hace que esto sea sencillo, y entonces muchos alumnos nuestros, pues al no poder entrar aquí, en alguna universidad española, pues busca posibilidades fuera. Yo creo que también es válido, porque luego pueden volver y vuelven también con un currículum muy bueno, porque fuera también se hace mucho currículum, en España también, por supuesto, también muy buenos currículums, pero claro, siempre hay que luchar bastante y empezar, conseguir una plaza fija, digamos, de investigador, puede ser duro, sobre todo porque hay muchísima competencia, hay mucha gente muy buena, pero eso es bueno, porque hace que tú intentes ser mejor, ser mejor. Claro.